Tres, dos, uno... ¡Vamos de nuevo! Te deberías de hacer bomberos aquí, que va a ver si te gusta, güey. Yo te quedo también. Tres, tres, dos... ¡Pégame! ¡Ah, ya no me sacan toda! ¿A cuánto se viste la ropa? ¿Más una? ¿A cuánto se viste? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué? 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 Es que depende de qué polo se ve su sarcasmo. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Uy no mames si sirve un king o aumentar la defensa Este guarda le costuvo para el ataque Cuando estuvo a nivel 8 o 9 No, y es que no vas a poder porque Bueno, o sea igual y si puedes pero Es que hace cuenta que cuando Vas a upgradear a Mastra y Sakura Se te puede romper el item Hay una opción que se te rompe Eh, creo que es un esfuerzo que hace que no se te rompa Que no se te rompa Ah, si Ah, la repu madre No Te dan una de prueba wey Y el sistema ya está Crackeado para que te lo quite automáticamente wey Una falla Para que digas puta madre Que bueno que tengo el sistema que me regalaron Pero en realidad el sistema ya lo trae para que lo gaste No No 5,4,3,2,1 Ya se, voy a también usar el sistema Es el nivel 9 o el nivel 8 las puedo usar El nivel 8 puedo comprar El nivel 8 puedo comprar Esto está embarazo El nivel 9 El nivel 9 El nivel 9 El nivel 9 El nivel 10 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 Muy bien, fácil güey Demasiado fácil